Soy Paola Chalhú, encargada del Departamento de Comunicaciones de la Dirección General de Presupuesto. La misión de nuestro departamento es dirigir y coordinar todos los esfuerzos que tienen que ver con relaciones públicas, con prensa y de manera muy especial con la difusión de toda la información que genera el presupuesto general del Estado, especialmente de una manera muy cercana y muy ciudadana. Nuestra gestión se ha basado en uno de los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional que tiene que ver con control social y con transparencia, y ese ha sido precisamente el enfoque de nosotros desde Comunicaciones. Hemos puesto en marcha un podcast maravilloso en el que recibimos a ciudadanos no solamente de la institución, sino también de otras instituciones, productos como Presupuesto es más que cifras, como Conoce Dijeprés, precisamente como Orgullo Dijeprés, en el que destacamos la labor de gente buena, de gente eficiente, que ha desempeñado grandes labores en términos no solamente profesionales, sino también humanos en la institución. Tenemos el compromiso también de actualizar el portal Dijeprés.gov.do, de actualizar y alimentar las redes sociales, una misión que se ha hecho bastante fácil con todo el contenido que se genera del presupuesto y con toda la información que fluye en la institución. Información que a fin de cuentas no nos pertenece, sino que les pertenece a todos los ciudadanos y a todo el interesado. Me siento altamente agradecida porque en todos los colaboradores hemos encontrado un apoyo incondicional, invaluable para ser de ellos los protagonistas de esta historia de cambios.